¡Gloria, gloria! ¡Cachucachurra, rra! ¡Cachucachurra, rra! ¡Gloria, universidad! ¡Y sin ca port corona, que sonado, que sonado, que sonado, que sonado... ¡Nos acertidã! ¡Cüéntame el pueblo, battlefield! ¡Nos somos unos, no somos 100, reno a vendida, cuéntanos bien! ¡Nos somos uno! ¡Nos somos cien! ¡Fuerza bendiga! ¡Cuéntanos bien! ¡Nos somos uno! ¡Nos somos cien! ¡Fuerza bendiga! ¡Cuéntanos bien! ¡Nos somos uno! ¡Nos somos cien! ¡Fuerza bendiga! ¡Fuerza bendiga! ¡Avancen, avancen, compañeros! ¡Fuerza bendiga! ¡Fuerza bendiga! ¡Fuerza bendiga! ¡Fuerza bendiga! ¡Fuerza bendiga! ¡No somos cien! ¡Prensa bendida! ¡Cuéntanos bien! ¡No somos cien! ¡Prensa bendida! ¡Cuéntanos bien! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡México, Cuba, Ciencias! ¡Goya, Goya! ¡Que chuca, churrada! ¡Que chuca, churrada! ¡Goya, universidad! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! 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 ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Aváncele conmigo! ¡Aváncele conmigo! ¡Aváncele conmigo! ¡Aváncele conmigo! ¡Aváncele conmigo! ¡Aváncele conmigo! ¡Aváncele! 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 ¡Aváncele!